hola soy deli medina y esto es will be deli en esta ocasión vamos a preparar una caja de galletas perfecta para regalar la verdad es una receta muy simple estas galletas son digamos que básicas son de vainilla con mantejilla pero el toque especial va a estar en el glaseado porque nuestro glaseado va a ser de whisky la verdad queda increíble así es que te recomiendo que no te vayas de este vídeo y hagas esas hermosas galletas junto conmigo este tipo de galletas que son las galletas glaseadas se preparan digamos como que en tres partes la primera es preparar la masa la segunda es hornear los después vamos a esperar a que estas galletas se enfríen y por último vamos a poner el glaseado y decorar todo así que vamos a empezar a hacer nuestra masa y para eso necesitamos 250 gramos de harina de trigo regular la todo propósito a este le vamos a agregar 100 gramos de azúcar mascabado o azúcar morena una pizca de sal media cucharadita de bicarbonato media cucharadita no media cucharada y también media cucharadita de polvo para hornear esto va a hacer que nuestras galletas estén esponjaditas que no nos vayan a quedar duras pero si le ponemos de más nos puede quedar como pastel así es que hay que tener mucho cuidado con estas medidas vamos a revolver todos estos ingredientes secos me hace falta una cámara en el techo así como acá arriba estaría súper cool cuando llegue a mis suscriptores la voy a comprar se los prometo y a esto le vamos a agregar los ingredientes húmedos aquí le vamos a poner un huevo 120 gramos de mantequilla hoy es mantequilla con sal también le vamos a agregar unas dos cucharaditas de esencia de vainilla ahora vamos a empezar a mezclar todo esto hasta tener una masa de galletas deliciosa y hermosa cuando ya la tienes en esta textura lo único que vamos a hacer es envolverla en un poco de plástico este transparente o film y la vamos a meter al refrigerador por más o menos una hora a reposar pues ya tenemos a nuestra masa reposada está bien fría ahora le vamos a dar un amasado rápido vamos a agregar un cuarto de taza de harina poco a poco mientras lo vas amasando hasta que te quede una textura así mira donde no se te pegue a los dedos y este y tenga un poquito de elasticidad no mucha porque al final pues son galletas y la vamos a expandir con ayuda de un rodillo hay que tratar que nuestra masa nos quede pareja lo que estamos buscando es alrededor de 4 milímetros de grueso ahora vamos a empezar a hacer los cortes aquí ahorita pues se acerca el 14 de febrero entonces vamos a hacer unas muy románticas yo tengo aquí unos cortadores de galletas en formas de letras entonces yo voy a escribir un mensaje con estas galletas ahora lo que vamos a hacer es bueno levantarlos pero hay que hacerlo con mucho cuidado para no deformar las letras entonces vamos a quitar lo que está alrededor con mucho mucho cuidado vamos a pasar estas que ya están cortadas con mucho cuidado a una charola que tenga papel para hornear abajo ojo estas hay que levantarlas con una palita para que no se deforme la letra porque queremos que nos queden perfectas y bueno ya que tienes tu mensaje romántico o lo que le quieras decirle a la persona que le vas a entregar la caja vamos a meterlas a hornear esto se hornea a 180 grados centígrados por 15 minutos para que nos queden perfectas y bueno aquí están ya todas mis letras terminadas horneadas y frías más o menos me salieron como 50 letras de este tamaño estas las voy a poner acá atrás y vamos a hacer el glaseado lo que vamos a necesitar son cuatro tazas de azúcar glas y a este le vamos a agregar tres cucharadas de merengue en polvo este lo puedes encontrar en las tiendas de repostería o en alguna tienda de materias primas y esto va a hacer que nuestro glaseado quede con una textura súper súper bonita y además que este glaseado se solidifique porque si lo haces con pura azúcar glas nunca se te va a secar esto lo vamos a mezclar muy bien y ya que lo tenemos bien mezclado le vamos a agregar nuestros líquidos muchas personas hidratan el azúcar glas con agua pero ese glaseado termina sabiendo a pura azúcar entonces nosotros le vamos a agregar un toque especial que bueno es el whisky claro que si tú no tomas o no te gusta el whisky puedes cambiar las medidas que yo te voy a dar por cualquier otra cosa que tú quieras pero bueno yo de whisky le voy a poner cuatro cucharadas ojo cuatro cucharadas grandes y también le voy a agregar dos cucharadas de agua y bueno ya lo mezclé y vean la textura que tomó esta textura realmente está muy mal esto significa que el azúcar que compré tenía mucho tiempo en aquel entonces le voy a agregar un poquito más de agua pero hay que tener mucho cuidado con no pasarnos hay que ir agregando esta poco a poco yo creo que de a media cucharada cada vez y estar mezclando mezclando y mezclando y bueno aquí creo que ya tengo la textura que estoy buscando glaseado se pone como más brillosito más bonito este glaseado lo puedes usar así pero si le vas a aplicar un color te recomiendo que uses un blanqueador esto va a hacer que tu glaseado se haga realmente blanco ya que lo tienes blanco puedes pintarlo del color que tú quieras si no lo consigues pues no pasa nada le puedes agregar el color así pero no te va a quedar tan como tan vivo el color y bueno yo les quiero enseñar una manera súper fácil de glasear tus galletas puedes hacerlo con utensilios súper acá súper fancy súper especializados pero bueno yo les voy a enseñar la manera más fácil que a mí se me ocurrió para hacer esto que es tomas tu galleta con tus dedos y la vamos a poner sobre el glaseado que se moje toda la parte de enfrente y luego con un movimiento circular vamos a subirlas y listo las vamos a dejar reposar aquí en nuestra charolita puedes comprarte en alguna de las tiendas de repostería o en el súper o algo así chispitas amo las chispitas yo aquí tengo un montón le puedes agregar un poquito de chispitas en la parte de arriba y aunque parece algo muy simple le da como un toque muy bonito y solitas como nuestro glaseado está húmedo solitas se van a pegar simplemente no las toques déjalas ahí y van a quedar increíbles y bueno voy a replicar esto con todas mis letras y bueno vean cómo nos quedaron nuestras galletitas están preciosos a mí me encantaron y bueno ahora va a llegar la hora de la tía cositas y vamos a armar la caja y bueno eso ya es a gustos pero yo te voy a enseñar cómo hice la mía y bueno para eso necesitamos pues una caja yo he elegido una caja de esas que es como de pizza y bueno también he cortado un pedacito de cartulina de 25 por 25 centímetros que se lo voy a poner en la parte de abajo y voy a poner un montón de corazoncitos que no sean del mismo color que la base regados por ahí y yo te recomiendo que le pongas un pedacito de igual de 25 por 25 de papel celofán para que se vea como más brillante bonito no sé cómo explicarlo y sobre este vamos a poner el súper mensaje que queremos dedicar o mandar o regalar aquí tú le puedes poner un mensaje una dedicatoria lo que tú quieras y vamos a cerrar esta bonita caja y le vamos a poner un momento así muy muy bonito algo así súper simple lo puedes dejar así o podemos poner unos cuantos corazoncitos y está perfecto para regalar el 14 de febrero y bueno espero que esta hermosa caja para regalar el 14 de febrero les haya gustado si fue así no olvides antes de irte de este vídeo darle manita arriba suscribirte compartir esta hermosa idea con todos tus amigos y darle a la campanita para que la próxima vez que yo subo un vídeo con una receta te aparezca una notificación y bueno no me despido porque estoy segura de que nos vemos en el siguiente vídeo así que hasta luego no 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 no